Esto tiene que ser un tipo de broma Hola yo soy Rafa, su amigo latino aquí en Los Ángeles, California y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy este video va a ser muy improvisado ya que esta noticia es algo que está pasando ahorita mismo Está por todos lados en las redes sociales y es el hecho que Marvel Studios y Sony no pueden llegar a un acuerdo con su personaje de Spider-Man Así que lo que quiere hacer Sony es quitar a Spider-Man de las películas de Marvel Studios En el año 2016 o 2015 antes de que saliera Captain America Civil War cuando Disney anunció que el personaje de Spider-Man estaría saliendo en esta película Yo sabía que esto iba a ser algo muy, muy delicado ya que supuestamente Disney y Sony llegaron a un acuerdo Para que el personaje pudiera salir en las películas de Disney, de Marvel Pero siempre el personaje de Spider-Man le ha pertenecido a Sony Aunque Spider-Man esté saliendo en las películas de Marvel el personaje sigue siendo de Sony al final del día Y se los juro que nunca lo dije pero yo siempre lo estaba pensando Fue el hecho de que sabía que esto iba a ser un problema algún día y que Disney estaba jugando con fuego Sabía que algún día iba a llegar un día donde iban a haber problemas entre los estudios y no iban a poder llegar a un tipo de acuerdo Y eso es lo que está pasando hoy Y en serio me molesta mucho ya que el personaje de Spider-Man hoy en día interpretado por el actor Tom Holland Es uno de los personajes más exitosos que ha tenido Disney y también Sony Y no lo puedo creer, no lo puedo creer El hecho que Spider-Man Far From Home gracias a Disney es la película más exitosa que el estudio de Sony ha tenido En toda su existencia La película de Spider-Man Far From Home acaba de rebasar a la película de James Bond Skyfall Convirtiéndose en la película más exitosa Y todo eso fue gracias a Disney Entonces yo estoy muy agradecido con el hecho de que estos dos estudios Hagan podido llegar a un tipo de acuerdo para utilizar a este personaje Y hacer este personaje un personaje amado por todo el mundo Pero en serio me molesta el hoy en día que estos estudios no puedan llegar a un acuerdo Y todo Y las razones por esta discusión Obviamente que se trata del dinero Se está reportando que las razones de por qué estos estudios están teniendo problemas Es porque Marvel se llevaba un 5% de todo el dinero de que Sony recaudaba para sus películas de Spider-Man individuales Como las de Far From Home Pero ahora resulta de por todo el éxito que tuvo Far From Home en taquilla Ahora Disney y Marvel quieren llevarse un 50% de todo el dinero que una tercera película de Spider-Man se llevaría Y esto obviamente que es un salto muy grande Ir desde llevarte el 5% de lo que gana esta compañía a llevarte un 50% Si es muchísimo Pero igual hay que analizar las cosas El éxito que han tenido las películas de Spider-Man y en especial Spider-Man Far From Home Ya que esta película llegó a un billón de dólares Algo que las otras películas de Spider-Man nunca habían logrado eso Así que eso se debe Claramente ha sido por todo el apoyo que Marvel Studios le dio a Sony Para ayudar a hacer su personaje de Spider-Man una estrella global Lo que lo es hoy en día Y ya se que eso es mucho Y cualquier persona si estaría media sacado de onda Si alguien se quiere llevar 50% de tu dinero Pero tomémoslo en cuenta Fue gracias a Disney Que Spider-Man pudo tener todo el éxito que ha tenido hoy en día Así que Yo si me voy con Pues si pues Me chingo Y ahora resulta que Sony está tratando de producir dos nuevas películas de Spider-Man En el futuro también interpretadas por Tom Holland Pero resulta ahorita que por el momento Disney y Marvel Studios no estarán involucrados en lo absoluto Y eso me molesta muchísimo Ya que Marvel Studios Gracias a ellos Gracias a ellos fue el hecho que Sony y Spider-Man pudieron tener el éxito que tienen Y si no tienen a Disney a su lado Spider-Man va a fracasar Y me molesta mucho ya que Esta interpretación de Spider-Man Ha sido la tercera vez que Sony ha intentado Hacer algo con el personaje Así que Sony por favor La verdad no dudo de que lleguen a algún acuerdo Obviamente van a tratar de Solucionar algo para el bien de este personaje Porque no lo pueden tirar así Marvel Studios Maybe ellos van a bajar su De 50% a 20% Pero Me molesta mucho que Esos estudios no puedan llegar a un acuerdo Porque Pues ya todo el mundo Ya nos encariñamos con este personaje Y no lo pueden dejar Ahí que se muera Que se pudra esta franquicia Y a lo mejor esto se refiere a Que a la siguiente película de Spider-Man Tom Holland se puede encontrar Con el personaje de Venom Interpretado por Tom Hardy Así que estos dos personajes a lo mejor Están en una misma película Ya que oficialmente estarán en el mismo universo Si Spider-Man se saldrá del mundo de Disney Del mundo de Marvel Studios Del universo cinemático Pues ya Spider-Man entra a su mundo del Spider-Verse Con Venom Y pues ya A ver que hacen Así que ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes quieren que solucionen este problema? ¿O le quieren dar chance a Sony A ver si ya con la ayuda que tuvieron de Disney Ya pueden hacer El bien a este personaje? Déjenmelo saber en los comentarios Si eres nuevo al canal Por favor Ayúdame a compartir este video Para que sus amigos se enteren del canal Y si les gustó este video Por favor No se olviden de suscribirse Para que ustedes puedan ver Videos como este Donde hablo del mundo del cine Y todo lo que está pasando Hoy en día En el mundo de Hollywood Así que Esto fue todo por hoy Yo soy Rafa Y los veo en el próximo video Y los veo en la chenrdia Y los veo en el próximo video